Rápidamente, datos financieros de la Secretaría. La Auditoría Superior de la Federación hizo una auditoría al fondo de, me llaman ustedes, el FAED, para 2011 y para 2012, y los datos son desastrosos. Son más de 9.000 millones de pesos que fueron observados porque tuvieron algún tipo de respuestas negativas o de calificaciones negativas. Por ejemplo, en el 2012, la Secretaría de Hacienda hace transferencias a la Secretaría de Finanzas por un monto importante y la Secretaría de Finanzas, aunque retira inmediatamente, sin acreditar el importe de 23 proyectos de inversión en infraestructura. Esto motivó 30 auditorías, de las cuales la mitad salió negativa y otras tantas observaciones. Después de este manejo administrativo, en el que la propia auditoría dice que sus debilidades, es un informe de debilidades del manejo de este fondo, dice que existen depósitos de otros fuentes de financiamiento en la cuenta bancaria del fondo de aportaciones para la educación básica y normal. Otra observación, otra debilidad. La CEP no cuenta con los controles para los movimientos de personal de los centros de trabajo. Las entidades realizaron erogaciones no financiales por el fondo. Se destinaron recursos para el pago de personal comisionado al sindicato. La CEP y la Secretaría no realizan conciliaciones presupuestales y ministerios mensuales a efecto de terminar los reglamentos pagados dependientes de todos. Después de esta situación de observaciones, si no conocemos todavía los contados de 2013, porque fue por el 2014, todavía está en bordarse, ¿por qué en ese momento a quien ocupaba el cargo de oficina mayor de la Secretaría de Espíritu Santo no le fue sancionado, no le fue levantado un acta, prácticamente se le exoneró, se le disculpó, y ahora al diputado tercero? Otra observación. Desde mi punto de vista, hay una superposición del sindicato sobre las autoridades educativas de la Secretaría. Hay funcionarios que son sindicalizados o que evidentemente responden a los intereses del sindicato. Tienen el control, en buena medida, de las secretarías. Y en los procedimientos administrativos, se llama equipo político, no hay equipo educativo, equipo político. Es evidente su intención política y no su intención formativa. Bueno, usan sus cargos para ajustar cuentas a disidentes del sindicato nacional de trabajadores de la educación. Esto ha sido una constante, y ya hemos comentado con usted en algunos casos, pero yo estoy observando, es una gran debilidad también esta de que el sindicato pues tenga un peso enorme en la estructura de la secretaría porque prácticamente pone a la secretaría al servicio de una sección sindical. Y lo vimos con mucha claridad cuando se discutió aquí, malamente, violatoriamente, en nuestra propia ley orgánica, la segunda ley en la organización, la cual la primera pues fue a gusto de ese sindicato, hizo quedar mal a esta legislatura, inventaron la placa desde la presidencia e inmediatamente, violando todos los tiempos de la ley orgánica, se decidió hacer una segunda reforma. Yo tengo esta observación, este comentario, me parece ser que es una tarea prioritaria de la secretaría, es decir, hacer que realmente no sea el sindicato que mande la secretaría, sino que sea la estructura del gobierno en esa área que tenga pues el mando y la capacidad de las decisiones. Y por último, hay una práctica de MOBI que ejerce definitivamente los funcionarios y los mandos medios del sindicato que ahora son funcionarios, ¿verdad? Y tengo casos documentados, voy a comentar los casos de MOBI contra trabajadores disidentes, por supuesto, del sindicato nacional que tiene pues el control prácticamente de la secretaría. En el caso de la trabajadora Luzel Carmen Massim Landa quien sufre de MOBI en su escuela, no ha denunciado, fue cesada, no conoce ni siquiera, no ha recibido ni siquiera el cese, no ha cobrado desde agosto su mensualidad y esta evidentemente es una irregularidad administrativa y una muestra, un ejemplo de que el sindicato manda en este sentido a las estructuras. Yo lo viví con un caso de Tihuatlán en donde el procedimiento administrativo no se cumplió, un famoso profesor Nieto que dice que es funcionario pero en realidad pues es un ciervo del sindicato, es un amigo o padre y ganso del líder sindicato que preside al maestro de la presión. Y el otro caso es contra el profesor Sebastián Hernández Cruz que también comete el MOBI contra trabajadores de la educación en una unidad no sé cómo le llaman ustedes una regional de Tantoyuca en donde les cobra cuotas a los profesores que están en una situación que intervinos y les cobra dinero para comprar un terreno para hacer una oficina de inspección escolar y hay varias quejas escritas firmadas por profesores que además lo acusan aparte del MOBI lo acusan de generar en el interior de las comunidades contradicciones problemas lentos entre los padres de familia contra los profesores. Compañero su tiempo ha terminado. Gracias. Muy bien. Me gustaría que usted nos diera también su opinión sobre esta práctica de MOBI sobre todo después del movimiento maquisterial que se desató precisamente por esta reforma educativa federal que luego se llevó a cabo aquí y que puso en crisis al sindicato porque el sindicato Charro pues por supuesto no salió a defender nada los maestros salieron vaciaron ese sindicato y ahora va la resaca con la venganza va pues la cobranza con esta especie de MOBI con las estructuras de mato que tienen están haciendo mucho daño a quienes han disentido el mando absoluto diputado su tiempo ha terminado le ruego tenga a bien respetar los cinco minutos que la normatividad nos exige gracias diputado tiene el uso de la voz el licenciado Adolfo José Hernández secretario de educación bien señor diputado el primer cuestionamiento acerca de la Comunidad Superior de la Federación de FAEL 2013 únicamente se determinaron nueve observaciones a la Secretaría de Educación de Veracruz por un monto de 368 millones 171 mil pesos los cuales han sido jurídicamente justificados y a la fecha se encuentran en proceso de análisis por parte de la Auditoría Superior de la Federación las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación son esas yo que observo y necesito que me des información de la aplicación de ese recurso porque no me queda claro el monto de observaciones de Auditoría Superior de la Federación evidentemente el más alto pues tiene que ver con la Secretaría de Educación por el monto de presupuesto que ejerce esta Secretaría de la Auditoría del FAFEP 2013 únicamente se determinaron cinco observaciones también a la Secretaría de Educación las cuales fueron presentadas debidamente y a la fecha se encuentran en proceso de análisis por parte de la Auditoría Superior de la Federación este es un proceso normal se agita el anterior y mes con mes personal de la Secretaría va hasta que logra conciliarse yo reitero la mejor auditoría que tenemos para el personal es la conciliación del fondo allí no puede haber mejor auditoría que esa de la Auditoría de los Recursos Extraordinarios el 1-023-2013 únicamente se determinaron cinco observaciones allí entramos bueno no tengo que saber qué es el 1-023 pero el tema de la connotación del 1-023 respecto o frente a la Secretaría de Hacienda y la aplicación del mismo a diferentes rubros se fue hasta un análisis jurídico y se determinó que la el reconocimiento teórico de los aspectos que cubre el 1-023 está en lo correcto Veracruz y por eso se solventaron las observaciones de las que muchos habló en prensa pero que finalmente encontraron una debida aplicación en la connotación que se le dio estoy hablando de la de 2013 de la auditoría de la auditoría de 2013 únicamente se determinaron dos observaciones a la Secretaría de Educación que suman 302 millones de pesos y están debidamente justificadas de la auditoría de los recursos estatales del ejercicio fiscal 2013 practicada por el ORFIS se determinaron 17 observaciones finales a esta Secretaría de las cuales están procesos de integración su documentación y estamos en tiempo y forma para responderlas eso es con respecto a la Auditoría Superior de la Federación el señor Edgar Espinoso no tiene ningún señalamiento no he recibido yo ningún señalamiento de ninguna instancia lo quiero subrayar lo quiero reiterar lo quiero dejar claro el responsable de la Secretaría y el titular es el secretario soy responsable de lo que sucede ahí y respondo concretamente el señor no tiene ninguna observación de ninguna instancia y que muy por el contrario el señalamiento que se tenía y que salió publicado en algunos medios de comunicación respecto del tema de habilidades digitales para todos que fue motivo de un reportaje hemos recibido en fecha del mes pasado de la Auditoría Superior de la Federación el documento y se lo tiene en el hogar y más se los entrego en un momento donde a la letra dice se lo firma Juan Javier Pérez Saavedra el auditor especial de cumplimiento financiero y se lo dirige a Milo Chuaifet Chemón y dice a la letra solventa el pliego de observaciones número 182 2013 identificado con la clave y un montón de números formulado a la Secretaría de Educación Pública con motivo de la fiscalización de la cuenta pública correspondiente a 652 millones de pesos derivados del programa Habilidades Digitales para Todos en esa parte es un documento oficial nos acaba de llegar y queda solventado y debidamente registrado este tema que había venido generando ruido en la opinión pública respecto de los siguientes comentarios yo les quiero hacer una reflexión de la forma más respetuosa acabamos de ver los logros de PISA y pues los maestros y los directores que llevaron a Veracruz a ese estado pues son maestros y forman parte de un sindicato y el hecho que forme parte de un sindicato no tiene que ver con su desempeño en el juicio yo le quiero decir que somos prácticamente con esto peligro de PONO ponen la nómina o la nómina más grande del país el secretario de educación trata con 71 sindicatos porque el IDEA tiene sindicatos o de repente el sindicato de CONAPE también tiene algún trato con nosotros o algún sindicato que está en el instituto superior superior de Música todos los días tratamos con liderazgos sindicales yo creo que la mejor forma del sistema educativo sigue a su marcha hacia adelante es respetarnos entre nosotros y cuidar muy bien hasta donde llega la autoridad educativa y hasta donde llega el liderazgo sindical Veracruz y lo digo de la manera más cuidada posible puede sentirse orgulloso de muchos maestros que encabezan organizaciones sindicales durante muchos años yo no puedo pensar en este momento en la vigilancia estricta en la aplicación o la observación de los incrementos salariales o los pagos puntuales si no fuera por muchas organizaciones sindicales que están teniendo por el pago puntual que la autoridad educativa tiene que hacer si nosotros nos comunicamos bien el sistema educativo avanza toco madera pero hago una reflexión y esa luce vista iniciamos el ciclo escolar la tercera semana de agosto la secretaría no ha tenido un solo paro está trabajando y mucho tiene que ver la interlocución con los representantes de los mares entonces yo no puedo presentar más que respeto a mi me han dado un respeto extraordinario y ni puedo decir más que a mi jefe gobernador que ha tenido una comunicación extraordinaria han sido respetuosos con la figura del gobernador y cuando vamos a las reuniones nacionales pues yo evidentemente digo que si hay que reconocer al magisterio de la cruz hay voces diferentes la reforma educativa nos mostró una cara de nuevas voces en el sector educativo que yo también he respetado y he procurado no señalar la única parte en la que yo podría estar en desacuerdo con usted es que si un maestro no se presenta a trabajar tiene que ser responsable de sus actos y si un maestro anda promoviendo que otros se salgan de clases para no asistir tiene que ser responsable de sus actos y si los movimientos sociales son para expresarse bienvenidos pero recordemos que se quedan niños sin cubrir sus horarios y si un maestro decide levantar una pluma para que pasen libremente no creo yo necesariamente que sea un buen ejemplo para los niños no creo que sea la mejor forma de expresarse estoy diciendo la experiencia después de cuatro años lo que interpreto pues para ser concreto y no divagar en mis ideas es que Veracruz tiene un buen grupo de maestros y sé de las diferencias que usted ha tenido con el coordinador de la junta de coordinación política yo lo visité hace unos días me dio muchísimo gusto verlo está casi prácticamente recuperado yo me atrevería que no hay incluso la semana que entra se presentará a este congreso veo al maestro Juan Nicolás sano lo veo preocupado atento y creo que es un maestro que merece mi respeto respecto del adjetivo del funcionario de la secretaría que usted le llama siervo yo diquiero es un funcionario en mi secretaría mi deber es defenderlo es un señor director tiene todo el respeto puede tener errores puede tener aciertos pero sin calificativo porque todos los días nos sentamos a platicar con los distintos líderes sindicales las reuniones son ángidas son difíciles son complicadas pero la prueba está que hemos salido adelante que el sistema educativo veracruzano hoy está caminando está transitando y está teniendo logros muy interesantes ese sería mi respuesta que si hay problemas financieros en la secretaría que las observaciones o debilidades como le llaman la auditoría son bastante serias que si hace falta definitivamente corregir y meter orden en ese aspecto y le voy a dar todavía otro dato más que viera en el propio informe según fíjense en el año el año pasado 2003 el informe decía que se le dio a la secretaría en infraestructura para el desarrollo 1.522.445.000 pesos y dice el propio informe que a la fecha del informe que en el sesgo fue el 10 de octubre se habían recibido como liberados nada más 240 millones en este año la cosa todavía está peor se recibieron 1.552.493.000 todavía poco menos el año pasado y apenas se liberaron 161.515.000 es decir 1.390 millones o 168.000 pesos hasta la fecha no sé si usted ahorita nos puede decir si ya no liberaron ya estamos haciendo la obra pero yo no sé qué pasó con toda esta cantidad que no se liberó el año pasado se liberó se llevó a cabo la obra y en este año es igual pero evidentemente son retrasos que afectan con respecto al asunto del sindicato no es el único sindicato este de la sección 32 o de la otra sección 9 como dice usted 70 sindicatos algunos ni siquiera les quieren tomar la nota pero a mí no me cabe duda porque ya lo vi lo vi y ahí la parte secretaria escuché al director de secundarios de secundarios como él reconocía que el procedimiento administrativo contra maestros que se fijaron durante la secundaria en Iguatlán había sido prácticamente congelado en la oficina del profesor Nieto yo sostengo que el profesor Nieto es servir del sindicato y no de la secretaria está para proteger los intereses del sindicato y no los intereses de los trabajadores de la educación y no es el único caso aquí está otra compañera que también ha sufrido un móvil que no ha tenido ningún derecho de defenderse que no ha sido citada para nada y ya se le dio de baja ni siquiera se le ha comunicado y son las formas bastante autocráticas de llevar a cabo procedimientos que deberían ser legales y transparentes y con pleno derecho de los trabajadores de defenderse a mí no me queda duda de que la estructura de los mandos medios de la secretaría son estructuras dejadas por el sindicato que están a la orden del sindicato Chaco de la sección 32 y en ese sentido yo sé que reclamo porque la secretaría tiene ahí un pendiente y una debilidad terrible de sus funcionamientos y la protección de los derechos de los trabajadores que disienten de un sindicato que ya no lo representa de un sindicato que se ha comportado a favor siempre de la autoridad y no de los intereses de los trabajadores de la educación compañero diputado se le solicita respeto en lo que está usted tengo absoluto respeto diputada no ha faltado a ningún hablo suficienciamente no ha metido de tapete hago preguntas estudio me preparo para venir y por favor yo pido respuestas y creo que esto también al secretario le conviene que haya un verdadero debate que haya preguntas pertinentes a veces son incómodas pero esto es un intercambio con términos correctos y de mucho respeto del congreso compañero diputado por eso tengo derecho no vengo de su planero en el caso de espacios educativos me refería a que los recursos que ejerce espacios educativos principalmente o transferencias de recursos federales que se presentan tiene que ver con radicación al estado en muchas ocasiones estas días que llega cuando se inicia el proceso dependemos también de integrarnos en la realización del proyecto dependiendo del monto de la obra o cambia el periodo y el tema de licitaciones creo que esto pasa igual en comunicación estamos hablando de temas multianuales la aplicación de los recursos los contratos y el ejercicio de los recursos no siempre es en la normalidad tenemos también inclemencias del tiempo de contrataciones existe como es lo amable en toda contratación empresas que cumplen cuando se les da el adelanto y hay que retirar los tránsitos y se retrasa la obra son fenómenos multifactoriales y recursos federales que evidentemente tienen esa explicación y desde luego hacemos lo más posible por reoblar esto en el tema de escuela digna es donde estamos en este momento con palomita que ha sido al 100% los recursos de 2014 ¿por qué mejoramos en la aplicación de escuela digna? yo creo que por una situación muy sencilla porque el programa viene con mejores reglas de operación en la calificación esta que hablaba multifactorial del número en que Veracruz aparece la aplicación de recursos del INFED hemos mejorado porque evidentemente en la proyección de los proyectos la secretaría ha tenido mejoras sin embargo la necesidad de infraestructura educativa siempre es y es multifactorial esa sería mi respuesta el otro planteamiento evidentemente no sería mi papel caer en un debate yo llamo nuevamente a la restricción y luego de la manera más respetuosa a comprender que somos el sistema educativo de los más grandes del país y que orientar esa posibilidad requiere no de la capacidad del secretario sino de tolerancia de plática de diálogo allí cuando una escuela deja de trabajar se pierden clases y perjudicamos a los niños y si mantenemos nuestro tengo la respuesta a los dos casos concretos de los más procesados a mi me gustaría verlo en lo particular yo no quiero gastar miedo a nadie en sacar temas de aquí porque fueron procesados es fuerte el tema y yo creo que lo revisamos con mucho gusto estoy abierto a revisarlo y a revisar su actuación pero si quiero subrayar nuevamente las representaciones de maestros tanto federales como estatales sus representantes nacionales a mi me consta tenemos grandes valores aquí no quiero mencionar a todos que están aquí y que estén aquí fortalece al sistema educativo no necesariamente siempre están de acuerdo con el secretario de educación pero si tengo que reconocer lo quiero decir públicamente que el día en el momento más complicado de mi estancia como secretario de educación es cuando salí a dar la conferencia de prensa de o regresábamos a clases o comenzaban los ceses tuvo el respaldo del magisterio veracruzano y veracruz después de no tener clases en la mitad de sus centros escolares al otro día comenzó nuevamente su ritmo lo peor que le puede pasar al estado es que deje de haber clases nos comparamos con otras entidades federativas y observamos que el estado de veracruz se encuentra gracias gracias al esfuerzo de mucha gente en una estabilidad escolar correcta si con crítica si como usted dice es válido y lo hace bien y lo hizo respetuosamente yo solamente tengo que decirle que es muy importante mirar el bosque y la complejidad que encierra el sistema educativo no porque yo esté al frente sino porque todos los días en un universo de dos millones de personas pues necesariamente se suscitan problemas conflictos de intereses y situaciones pero en lo general podemos decir que el ministerio veracruzano cumple y cumple bien con su tarea de esfuerzo y de trabajo y convivir con ellos ha sido una extraordinaria experiencia que el ministerio